Hoy os traigo un versus entre el Bobo VR Strap, el Elite Strap y el Chino Strap, que es así como lo llamamos cariñosamente porque realmente se llama a lo Strap. Así que después de haberlos estado probando todos, voy a deciros con cuál me quedo y el por qué, además de analizar algunos aspectos muy importantes para mejorar la comodidad de tus Oculus Quest 2. Y ya sabes, si te gustan las nuevas tecnologías y la realidad virtual, suscríbete al canal y olvidaros de Fanta que la está liando pardísima, ¿vale? Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a hablar de cómo mejorar tu comodidad con las Oculus Quest 2 y además ganar algunas cosas como por ejemplo punto dulce o la alineación ojolente. Porque esto es una cosa muy importante, si hasta ahora tienes el sistema de elásticos que viene de serie y estás pensando que ves borroso con tus Oculus Quest 2, que sepas que puede llegar a ser normal. Porque las Oculus Quest 2 con el sistema elástico se pueden mover fácilmente. Una vez que le colocas un sistema rígido, este problema lo solucionas. Así que hoy vamos a ver cuáles de estos tres productos que tenemos aquí puede realmente llegar a merecer la pena. Porque creo que tenemos ante nosotros a los tres mejores productos que existen. Y antes de comenzar, una cosa muy importante. Tenéis los links de compras en el cajón de información por si queréis echarle un vistazo de los tres productos que vamos a analizar. Y recordad que son links afiliados, con lo cual cualquier compra que hagáis a través de ellos me estáis ayudando. De forma totalmente transparente y para que lo sepáis. Y vamos a empezar con el Elite Strap, el sistema de sujeción original de la propia Oculus. Que tiene un precio recomendado de 50€ ahora mismo. Y se coloca como uno de los más caros actualmente que hay en el mercado. Sin contar con el modelo que trae una batería en la parte de atrás que aumenta la capacidad de las Oculus Quest 2 por el doble. Es decir, que te va a alargar la batería aproximadamente unas dos horas más. ¿Y qué nos encontramos con el Elite Strap? Pues el Elite Strap viene con un sistema de fijación que está patentado para las Oculus Quest 2. Que es tan sencillo como quitar lo que serían las elásticas, jalando de ellas y colocar este mediante presión. El sistema es un sistema rígido, aunque la parte de atrás, lo que viene a ser el hueco donde colocamos la nuca, es algo más flexible. Lo cual nos proporciona una calidad bastante buena cuando nos lo colocamos. También incluye una cincha para la parte superior y así poder en algún momento llegar a compensar el peso del producto. Y por supuesto también acomodarnoslo para poder tener una alineación ojo-lente correcta. Cuando hablo de alineación ojo-lente correcta, quiero decir que el centro de la lente cae justo donde están tus ojos. Lo cual proporciona el mayor punto dulce y la posibilidad de verlo todo correctamente. Y con estos dispositivos es mucho más sencillo que con las cintas elásticas. Para poder ajustar esto, viene con una rueda en la parte de atrás que es de bastante calidad. Por lo menos cuando la usamos es lo que sentimos. Ya podéis escuchar un poquito como es el rugir de esta bestia. Una de las particularidades que tiene este sistema de sujeción es que utiliza el efecto pinza. ¿Qué quiere decir esto Ale? Pues muy sencillo, una vez que nos colocamos, lo que hace es aprisionar por las dos partes. Tanto por la parte del visor como por la parte de la nuca. Lo cual garantiza que tu visor de realidad virtual no se va a mover ni un solo milímetro. Así que esto es extremadamente cómodo para todas aquellas personas que hacéis ejercicio en realidad virtual. Jugáis a juegos de boxeo, jugáis a bitsaber y demás. Porque con esto no se os va a mover absolutamente nada. Y aunque no es el sistema más cómodo, sin duda es el más funcional para esos casos. Como ya indicó, es ahora mismo de estos que vamos a analizar el más caro. Así que tenedlo en cuenta por si os interesa. Después de tener el Elite Strap, el gran descubrimiento fue el Halo Strap. O como aquí le hemos llamado cariñosamente como Chino Strap. Que por cierto no sé si llegara a registrar la marca porque se habla del Chino Strap en todos lados. Y nos encontramos con un producto pues que eso, que viene con unas calidades de plástico chino. No vamos a poder esperar nada de este tipo de marca. Unas esponjas bastante gruesas y mulliditas. Lo cual en principio suele ser bastante cómodo. Y que además se pueden sustituir porque vienen con velcro. Por supuesto también trae una cincha superior. Pero esta cincha superior en este producto no sirve para la comodidad. Sino que sirve para otra cosa que ahora os explico. Y un sistema de bisagras que es bastante cómodo. Sobre todo para aquellas personas que os dedicáis a programar o que queréis probar algo en un momento dado. Ya que podemos levantar la parte trasera y colocarnos el visor sin tener que colocarnos directamente todo el sistema. Así que esto es bastante cómodo. ¿Cómo es el sistema de sujeción al dispositivo? Pues viene con una especie de abrazaderas hechas de plástico que están diseñadas para las Oculus Quest de primera generación. Y este es uno de los principales inconvenientes que tiene este sistema. Ya que al estar diseñadas para las Oculus Quest de primera generación. Han tenido que hacerle un pequeño apaño para que se quede sujeto el dispositivo. De lo contrario saldría volando. Y lo que hacen es ponerle un taco como de una especie de goma eva para proporcionar la suficiente presión a la hora de colocarlo. Y esto tiene un inconveniente ya que esta goma eva puede ceder con el tiempo. Lo cual al final lo que puede repercutir es que tus Oculus Quest salgan volando. Y para evitar que salgan volando para eso está la cinta superior. Ya que una vez que la colocas con tus Oculus Quest 2 y está fijada a la parte trasera del chino strap. Lo que va a evitar es que salga volando literalmente. El principal problema que tiene este sistema de sujeción es que al no tener un efecto pinza. Es decir que no te aprisiona por ambas partes. Sino que todo el peso recae sobre la frente lo cual da una extremada comodidad. Es que el tambaleo cuando giras la cabeza rápidamente puede provocar algún tipo de movimiento. Además en el chino strap como estas bisagras no están muy bien sujetas. Lo que van a hacer también es que se pueda levantar levemente el visor. Puede venir bien sobre todo si quieres mirar algo rápidamente y quitártelo para poder echarle un vistazo. O a lo mejor estás jugando a un juego, mueves la cabeza y se puede mover. Así que eso tenerlo muy en cuenta. ¿Y por qué tiene tanto éxito este producto? Pues básicamente porque cuesta menos de la mitad de lo que cuesta el original. Y encima añade un extra muy muy bueno. Que es la comodidad. Al recaer el peso sobre la frente y no tener un efecto pinza donde te están apretando constantemente la cara. Consigues una comodidad extrema. Algo que no te puede dar el Elite Strap. Y que todos los sistemas de sujeción tipo halo como puede ser Oculus Rift S, Playstation VR o este chino strap puede llegar a proporcionar. Como ya indico, para mí los únicos inconvenientes que puede llegar a tener es que se puede tambalear un poquito si no lo tienes bien sujeto. Y sobre todo porque por su forma de creación no te va a poder proporcionar esa sensación de firmeza como te puede dar el Elite Strap con su efecto pinza. Eso sí, que sepáis por lo que acabo de decir, los plásticos son de una calidad bastante cutre y puestos la verdad es que no queda muy bonito. Pero sin duda alguna el número uno en sistemas de sujeción hasta ahora. Porque ahora ha entrado en juego el nuevo sistema de sujeción de Bobo VR. El denominado Bobo VR M2 y que aquí vamos a denominar pues Bobo VR Strap. Es un sistema de sujeción basado también en el halo con lo cual se parece extremadamente mucho al sistema del chino strap. De hecho también trae las mismas bisagras para poder hacer ese movimiento. Lo cual como ya os indico sirve mucho para poder hacer esto sin tener que ponerte el visor. Y poder echar un vistazo a través de las lentes. Sin la necesidad de estar colocándotelo como tenías que hacer con el Elite Strap. Porque aunque en el Elite Strap también podemos subir estas bisagras para arriba, lo cierto es que es bastante más incómodo. Que es lo primero que os puedo decir y lo primero que me llamó la atención cuando probé el Bobo Strap y lo saqué de su caja. Fue su calidad. La calidad del plástico estamos viendo ya que no es la misma que la del chino strap. Sino que puede igualar perfectamente incluso a la calidad del propio producto. Así que aquí los chicos de Bobo VR lo han hecho extremadamente bien. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es su diseño y podéis ver que la verdad queda bastante bien. Mezclando los colores blancos y negros pues da una calidad bastante decente. Y además de eso le añadimos un sistema de esponja que es bastante cómodo y no es tan gordo como el del chino strap. Se ve que la gente de Bobo VR tiene bastante experiencia. Yo, las primeras cardboard que tuve en mi vida y con lo que entré en la realidad virtual fueron con unas Bobo VR Z3. Y de eso hace ya más de 5 años. Así que esta compañía no es precisamente alguien desconocido, sino que es un fabricante que suele hacer bastantes productos. De hecho tienen hasta algún visor estandalón. Otra de las cosas interesantes que tiene este visor es su sistema de rueda, la cual es de muy alta calidad. Algo que no ocurre con el chino strap. Que como ya he dicho sus calidades pues no son nada decentes. Pero que para el precio que tenían pues no está mal. Además la gente de Bobo VR han tenido en cuenta una cosa y es. Si proporcionamos un sistema de sujeción que no solamente apoye en la frente sino que también sea capaz de apoyarte en la forma de la cabeza en la parte superior como si fuera una diadema. ¿Qué es lo que podría llegar a ocurrir? Pues aquí lo tenéis. Y lo cierto es que es bastante cómodo. Este sistema de sujeción que se han inventado va directamente con su sistema de anclaje. Lo cual hace que repose sobre la parte superior de la cabeza. Además de con el sistema de halo soportar también el peso en la frente. Estando de esta forma el peso bastante equilibrado. Y llevándonos a un punto más de comodidad. Como le pasa a la versión chino strap. Uno de los principales problemas que puede llegar a tener es que puede existir cierto tambaleo. Pero en este caso sí que eliminamos por completo el sistema de pivoteo que tenía en el vertical. Otra de las características muy interesantes que trae este Bobo VR strap. Es que el sistema de sujeción está diseñado para estas Oculus Quest 2. Con lo cual no necesita hacerle ningún apaño. Y lo convierte en un sistema extremadamente rígido y que no va a salir volando. Ya os digo yo que esto, aunque haga aquí mil historias, esto no se sale. Aún así, si no te fías, que sepas que también viene con una cinta que puedes colocar igual que en el chino strap. Lo cierto es que me ha sorprendido bastante. Sobre todo para bien. Y ya veis que yo lo tengo colocado y lo voy a dejar de forma definitiva en mis Oculus Quest 2. Porque tanto la calidad, como los acabados, como el diseño me gustan muchísimo. Y lo mejor de todo no es eso. Lo mejor de todo es su precio. Porque a lo mejor estáis pensando que si el Elite Strap cuesta 50 euros y el chino strap vale unos 20 euros. ¿Cuánto puede llegar a costar algo que es de más calidad, que es más cómodo, que tiene mejores acabados y que tiene mejores esponjas? Pues lo cierto es que en estos momentos cuesta también unos 20 euros. Así que iguala prácticamente el precio del chino strap. A lo mejor todos los que tenéis el chino strap no os merece la pena hacer el cambio. Pero sin duda estáis pensando en cambiarlo por otro modelo, os recomiendo que probéis este. Porque a mí me ha sorprendido en todos los sentidos. Que por cierto, si queréis ver cómo es el unboxing y mis primeras impresiones del día que me llegaron, tenéis el vídeo en el canal secundario y os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo. Porque creo que os puede también merecer la pena si estáis dudando entre comprarlo o no. Y ya por último una duda que quiero resolver porque no paráis de preguntármelo, incluso después de haber hecho ya varios vídeos donde lo digo. Y es el sistema de audio que yo incorporo en mis Oculus Quest 2. No paráis de preguntarme, oye, ¿qué auriculares son esos? Estos son los audio strap de luz de las HTC By de primera generación. Un sistema de atalaje que también sacaron con un sistema de sonido. Lo bueno es que se podían desmontar. Y yo los desmonté. Y mediante una pieza impresa en 3D, pues las puedo acoplar prácticamente a cualquier dispositivo. Y antes lo tenía colocado en el Elite Strap y ahora pues va directamente al Bobo VR Strap. Así que, bueno, ahí lo tenéis. Recordad que todos los enlaces de compra de todas estas cositas las tenéis en el cajón de información por si queréis echarle un vistazo. Pero ya os digo que a mí esto me ha gustado muchísimo. Y ya por último una cosa, si tenéis dudas, si queréis preguntarme lo que sea, podéis dejarme un comentario debajo del vídeo. O directamente podéis venir a Twitch que estamos emitiendo todos los días y hacer allí la pregunta que os la voy a resolver en pleno directo. Simplemente para que lo sepáis. Que por cierto, vamos a sortear unas Oculus Quest 2. Tenéis el link con todos los detalles en el cajón de información. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle al like y compartidlo, que os ha ayudado un montón. Y ya es lo que os digo siempre, ya nos vamos viendo por aquí. Venga, hasta la próxima. La madre que te parió, ¿no estás jugando toda la mañana y te vas a poner a jugar con eso? ¿Eh? La madre que te parió, ¿no estás jugando toda la mañana y te vas a poner a jugar con eso? La madre que te parió, ¿no estás jugando toda la mañana y te vas a poner a jugar con eso? La madre que te parió, ¿no estás jugando toda la mañana y te vas a poner a jugar con eso?